Por su parte, la diseñadora británica de chips ARM ha detenido sus relaciones comerciales con Huawei para cumplir con el veto impuesto por el Departamento de Comercio de Estados Unidos contra la empresa china. La BBC ha tenido acceso a informes internos de la firma británica en los que se señala que sus productos contienen patentes tecnológicas estadounidenses. ARM no fabrica sus propios chips, pero su diseño son la base de la mayoría de los procesadores de teléfonos inteligentes de marcas como Huawei, Samsung o Apple y acapara más del 90% del mercado mundial de procesadores. El gigante tecnológico SoftBank adquirió la empresa ARM a mediados de 2016.